bueno llega el verano y sabemos que ahora en dos o tres meses intentamos conseguir todo lo que no hemos hecho durante los últimos diez meses yo por desgracia yo voy a muchos años dedicándome a la nutrición y siempre llega esta época y tengo muchos pacientes que me dicen bueno se me ha ido de las manos pero este va a ser el último año que me pasa a partir de septiembre luego quiero que hagamos una nutrición estable porque ya esto no voy a permitir que me vuelva a ocurrir pero siempre ocurre lo mismo llega abril mayo y ya no llegamos a tiempo para verano la gente quiere definirse las chicas queréis quitaros el agua la celulitis la retención los chicos quieren marcar abdominales y si es posible encima subir masa muscular lo cual ya os digo que es harto complicado y en el vídeo de hoy os vamos a dar las nociones básicas de cómo podemos mejorar esa aceleración metabólica que tan importante es de cara a estos dos tres meses en cuanto se acerca el verano algo que me ocurre constantemente es encontrar como un paciente pues cuando me viene a la consulta lleva tres tres semanas haciendo dieta estricta entrenando uno o dos días una o dos veces a la semana y sin hidrato no tengáis miedo al hidrato de carbono vale igual que en su día hace 15 20 25 años el peligro era la grasa y ya hemos visto las consecuencias que han tenido las dietas bajas en grasas ahora el peligro o el demonio no es el hidrato de carbono hay que saber sólo cómo gestionarlo entonces no hagáis dietas sin hidrato de carbono alargadas en el tiempo yo siempre recomiendo que se pueden hacer determinados días 3-4 días de una dieta cetogénica para bajar un poquito los niveles de glucógeno la persona se va a motivar vale porque por cada molécula de azúcar que acumulamos en nuestro músculo y en nuestro hígado en el glucógeno hepático y muscular acumulamos cuatro de agua de forma que una forma de motivaros y una forma de motivar a cualquier persona a la que queráis aconsejar es decirle que en 3-4 días agoten los depósitos de glucógeno reduciendo a mínimas cantidades el consumo hidrato de carbono y la persona va a orinar y se va a deshinchar muchísimo con lo que puede ser perfectamente al quinto día haber bajado 2-3 kilos y eso le permite tener la suficiente motivación como para seguir hacia adelante y ya seguir en ese ritmo que ocurriría si una persona alarga ese proceso de bajada de hidratos durante mucho tiempo 234 semanas que inmediatamente el organismo va a entrar en señal de alarma y más si sigue entrenando porque si la persona se va a entrenar no hay recursos energéticos no hay glucosa no hay azúcar el organismo va a decir ostras no hay energía como tiro pues entonces va a pararse el metabolismo la producción de hormonas tiroideas se va a ralentizar la producción de hormona de crecimiento el organismo se va a estresar y va a liberar más adrenalina y más cortisona y va a entrar en un bucle metabólico donde cada vez la quema calórica va a ser mucho peor entonces a partir de ese tercer cuarto día de descarga de hidratos que se le llama comúnmente debemos de volver a introducir hidrato de carbono en torno siempre al entrenamiento es como a mí me gusta que las personas realicen el consumo hidrato de carbono al fin y al cabo un día donde la persona no vaya a entrenar con mínimas cantidades de hidrato de carbono incluso lo que le proporcionen un poco los frutos secos y la verdura es más que suficiente pero los días en los que la persona vaya a entrenar necesitamos realizar cierta carga de hidrato de carbono vale que puede ser con un hidrato de carbono de medio índice glucémico como los cereales o las legumbres dos tres horas antes de entrenar vale y post entrenamiento una mínima carga incluso con alto índice glucémico para que muscularmente esa persona siga construyendo fibras musculares porque qué ocurre si en dos tres si en dos tres meses la persona baja rápidamente de peso a expensas de grasa pero sí pero también de masa muscular que su metabolismo basal va a fallar su metabolismo basal va a ser peor y en estado de reposo va a quemar menos y le va a costar para seguir quemando en la misma marcha realizar mucho más deporte le va a costar mucho más entonces cuando hagáis ejercicio muscular después de entrenar sí que podéis incluir unos aminoácidos una proteína junto a un hidrato de carbono de relativo medio alto índice glucémico también incluso un batido de amilopectina arroz blanco después unas tortitas pero qué ocurriría si ese día sólo habéis hecho ejercicio aeróbico después de entrenar que ha bajado la glucosa os podéis tomar sólo aminoácidos y no meter hidrato de carbono para seguir en cierto modo durante ciertas horas con hipoglucemia pero como yo siempre recomiendo que dos días al menos a la semana se debe realizar ejercicio muscular vale la persona post entrenamiento debe seguir tomando hidratos de carbono de medio alto índice glucémico también una vez cada tres semanas yo suelo recomendar tanto en chicos como en chicas volver a realizar el mismo proceso descargando de nuevo los hidratos de carbono 48 72 horas no hace falta más no hace falta más alargar los tiempos de bajada hidrato de carbono porque si no entramos en ese bucle metabólico en el cual el organismo se estresa más y ralentiza más los procesos hormonales y bioquímicos destinados a la quema de grasas si queremos utilizar suplementos podemos recurrir al ácido alfa lipoico y el cromo ya sabéis que yo soy muy partidario siempre intentar mejorar la sensibilidad a la insulina entre 400 y 600 miligramos para el hipoico y 400 y 600 microgramos para el cromo recurre podemos recurrir a ácidos grasos esenciales omega 3 para mejorar también esa sensibilidad a la insulina podemos tomar canela con las comidas recorrer recordar la importancia de los días que no tomamos hidratos de carbono también realizar un mayor consumo de grasas de las principalmente insaturadas y qué ocurre con los niveles de energía cómo podemos mejorarlo con mct son triglicéridos de cadena media que principalmente los encontramos en el aceite de coco cuál es la importancia de estos triglicéridos de cadena media que los ácidos grasos nos producen mucho atp vale y los triglicéridos de cadena media pueden entrar directamente en la mitocondria que es el órgano lo que encontramos dentro de nuestra célula para producir rápidamente energía sin necesidad de tener altas cantidades de carnitina que es un factor limitante en muchísimas ocasiones vale cuando una persona está con bajas cantidades de hidrato de carbono respecto al ejercicio os vuelvo a incidir en la importancia de la combinación intentar realizar ejercicio aeróbico evidentemente para acelerar el metabolismo y principalmente ejercicios de alta intensidad donde yo sorprenda mi cuerpo y que nunca pueda adaptarse a algo donde subo y bajo pulsaciones y ejercicios donde siga realizando roturas musculares para facilitar una nueva producción de proteínas musculares en ese intento de que en esta bajada en 2-3 meses de peso nunca pierda masa muscular incluso pueda producirla